Hola amigos anarcoambientalistas, gracias por seguir nuestros vídeos y nuestros tutoriales. Mi nombre es Brian Cifuentes, esto es la Fundación Plantemos y en el día de hoy vamos a ver todo lo que se requiere para sembrar un árbol y el proceso. Lo que necesitamos para sembrar nuestro árbol es una pala puntuda de mango agarrable, una holladora o un hollador y un arbolito, en este caso una lisa. En el día de hoy he invitado a dos de los voluntarios de la Fundación Plantemos, a nuestro amigo Rafa y a nuestra amiga Juliette. En este proceso nos van a ayudar Rafa haciendo el rodete, yo voy a hacer el hueco y Juliette nos va a ayudar a sembrar el árbol. El primer paso es hacer un rodete o un círculo, limpiar el terreno. Esto lo podemos hacer con la pala, aunque también podemos usar un asadón. El segundo paso es hacer un hueco con el hollador, más o menos de unos 50 centímetros hasta un metro. Luego vamos a soltar la tierrita con las manos, colocamos el árbol y lo cubrimos de tierra con sustrato y finalmente le colocamos palitos alrededor y lo regamos con agua. Este es el proceso final, se siembra el arbolito, se hace, se rodea con los palitos para que quede protegido. Este es un aliso y bueno quedó acá muy bien establecido. Vamos a estarlo monitoreando por lo menos una vez cada mes, a estarle continuamente agregando agüita, regándolo y bueno esperemos que sea un árbol muy grande y muy robusto. Muchas gracias, hasta la próxima.